Continuamos, continuamos amigos televidentes, recordándole que usted puede entrar a nuestra página digital www.hoynoticias.com. Ahí usted va a encontrar informaciones, videos, reportajes, todo lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional y lo que acontece allá en el campo. Lo que acontece en Castañuelas, Las Matas de Santa Cruz, lo que acontece en Villajuana, lo que acontece en Barahona, usted lo puede encontrar en Hoy Noticias www.hoynoticias.com. Y le hago una invitación a usted, entre a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que le llegue todas las notificaciones y así usted puede ir viendo los videos de los hechos que van ocurriendo durante la semana. Entre, entre también a nuestro Facebook Live, a nuestro Facebook, denle a seguir para que la familia de Hoy Noticias crezca. Entre a nuestra página de Instagram como Hoy Noticias, ahí estamos actualizando cada minuto esta red social, así es que síganos, síganos. Mire, la Policía Nacional en esta ciudad de Santiago apresó a tres personas involucradas en el robo en una vivienda ubicada en el residencial Las Palmeras, en la urbanización La Carmelita, en la ciudad de Santiago. Dos de los tres implicados en este robo son de nacionalidad venezolana, quienes penetraron a la residencia y cargaron con dinero en efectivo, armas de fuego, prendas valiosas y otros objetos de valor. Estos dos llegaron al residencial como que ellos vivían ahí. Hoy, con relación a este hecho, con relación a este hecho, la Policía Nacional investigó o está investigando a la doméstica. Está investigando a la doméstica porque entiende de que este robo se hizo en complicidad con la doméstica. Hay que tener mucha cuenta, señores. Hay que tener mucha cuenta. Usted, como empleador, debe de saber a quién usted va a contratar porque esa persona va a compartir con su familia, va a estar muy de cerca con usted. Entonces, usted tiene que saber a quién lleva a su casa. Siempre que tenga buenas referencias, que sea del campo suyo, que usted conozca a su familia, conozca a todo el mundo. Y también usted, del otro lado, usted, ama de casa, si le dan la confianza de ser parte de esa familia, ¿por qué violar esa confianza? Ojo, no todos ni todas son así. Hay empleadas que son correctas, se manejan correctas, se manejan correctas, se lo digo yo, se lo digo yo, que conozco cómo se manejan las empleadas en su mayoría, que actúan y son parte de la familia, son parte de la familia. Por tal razón, ya la Policía Nacional ha apresado a estos dos individuos y le estará conociendo medidas de coerción a estos de Venezuela. Estos dos hombres ya están presos. El hombre explicó que aparentemente los desconocidos entraron, es el dueño de la vivienda, dice que los desconocidos penetraron en un vehículo de alta gama allí al lugar. También se investiga, se investiga el vigilante que dejó entrar a estos, estos individuos. Así es que ellos entendían, ellos se entendían de que la iban a pasar de maravilla. Miren, vamos a cambiar rápidamente de tema. Un incendio que se registró la madrugada del pasado viernes en el sótano de la Plaza Comercial Isabel Emilia, ubicada en la Avenida Estrella Sanalá, frente a la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, causando daños materiales. El coronel del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Alecha y Moscat, dijo que varias unidades acudieron luego de que una persona llamara a los bomberos, allí se registraron daños significativos. 16 vehículos quemados, 16 vehículos quemados. El director de la Defensa Civil, Francisco Arias, detalló que al menos 16 vehículos resultaron totalmente quemados en el incendio. Ocho de ellos pertenecían a una empresa de renta caro y los demás a personas particulares quienes guardaban su vehículo en el lugar. Conversamos, nosotros conversamos con algunos de los propietarios de negocios que resultaron afectados en este incendio. Vamos a escuchar los detalles. En el día de hoy, como a las 3 de la mañana, más o menos como a las 3 de la mañana, porque nosotros nos dimos cuenta a las 4, cuando ocurrió un incendio, cuando la policía fue que llamó a los bomberos, que aquí nadie se atrevió a llamar a los bomberos, porque estaba todo el mundo acotado. Se ha entendido como a las 3 y media de la mañana que los bomberos no hubieran llegado. Aquí estaban entre tres hombres, sin embargo hay un panamigo ahí que agarró ese pedazo de blot y rompió el candado para que todos los estudiantes puedan salir. Si los estudiantes no salen, se achicharran, porque esto estaba todo lleno de humo completo. Y de aquel lado fue que se quemó, aquí abarcó el humo completo. Y esa puerta de la plaza estaba cerrada. Aquí no hay emergencia por ningún lado, ni salida por ningún lado. Una sola entrada y una sola salida. Los equipos que operamos aquí en la empresa, los equipos de limpieza, de fumigar, de hacer los hidrolavados, todo se quemó dentro de los vehículos. Pero totalmente se derritió todo, como que se creó como un horno, una especie de horno ahí dentro del sótano. Bien, continuamos, continuamos con las informaciones, recordándoles que usted puede entrar a nuestra página digital www.hoynoticias.com. Pero además, si usted quiere hacer una denuncia, puede marcar a nuestro contacto de WhatsApp 801-8412, 809-801-8412. Ahí está nuestro contacto, escríbanos, envíanos videos, haga cualquier denuncia que nosotros aquí la publicamos. Miren, nos llega la información desde Castañuelas sobre una mujer que fue agredida salvajemente por una empleada o una mujer que trabajaba en la UNAD, en un centro de atención primaria de esa comunidad. Conversamos con esta mujer, realmente ella narra lo ocurrido en esta agresión. Muy, muy lamentable lo que le ocurrió a esta mujer que delante de su hija fue agredida brutalmente. Vamos a escuchar qué dice ella, cómo se dieron los detalles, cómo se dieron estos, este suceso que resultó golpeada y de qué manera, y de qué manera. Escuchemos los detalles. Mi nombre es suyo. Ana Lluber, que alemán. Ok, Ana Lluber, que hábleme de la situación que le pasó acá en Castañuel a usted, sobre una agresión que le hizo una persona. Sí, yo voy a ese centro de la UNAD de aquí, de la capitalita, con la niña mía, porque está un poquito quebrantada de salud. Y voy a ir porque hay centro más cercano. Cuando nosotros llegamos, nos pongamos, para hacer tiempo, a ver el celular. La niña está viendo un video en Facebook y yo estoy jugando en el otro teléfono. La persona, el tono del teléfono está un poquito alto. La persona que está ahí nos dice, vamos a ver si le bajan el tono al celular, clavatórate en consulta. Bueno, yo me quedo callada y le bajo un poco el tono al celular. Ella parece que le sigue incomodando el tono del celular. Y dice, le da la mesa un golpe. Vamos a ver si le bajan el tono al celular. Ya dije que no están en su casa, coñazo. Yo le digo, pero esa no es la forma de tú hablarnos así, porque somos personas y no somos animales. Yo creo que hay que tener un poquito más de educación. ¿De qué educación tú hablas si tú ni profesional eres? Y yo si soy profesional, yo le digo, se nota lo profesional. A mí no me hablan mucho que yo no barajo. Digo yo, no, linda, yo no me voy a rebajar. Mira tú, mira, yo para evitar el conveniente, cojo los teléfonos y le voy a entrar a la cartera. Yo no vi más nada. Yo nada más sentí la agresión que ella me hizo, porque yo tenía la cabeza bajada y se me fue encima. No me dio tiempo a nada. Y lo que recibí fue todos estos golpes que tengo aquí. Yo me iba a ir. Gracias.